Tokio, la colección de porno de un joven japonés fue descubierta por su madre después de un temblor de magnitud 6,1 en Osaka, Japón. 5. Fue el pasado lunes cuando el movimiento telúrico, sacudió, la casa del joven dejando al descubierto su colección de porno. 6. Por culpa del terremoto, los fanzines eróticos que había acumulado quedaron expuestos a mi mamá, compartió el dueño de la colección en su cuenta de Twitter. 7. La situación rápidamente se hizo viral y hubo quienes se unieron a la pena del joven y le advirtieron mejor guarde bajo llave ese tipo de objetos. 8. Nunca vas a saber cuándo pueda ocurrir esto, un temblor, así que más vale que estés preparado, comentó uno de los usuarios. 9. Buscando animar al muchacho, algunos otros también compartieron los daños que sufrieron sus colecciones de anime, informó Sora News 24. Afortunadamente, los daños para el joven no fueron de gravedad. 9. El sismo provocó la muerte a 5 personas y 370 quedaron heridas en Osaka, en esta nota. 10. Por ejemplo, la muerte a 5 personas.